Somos la voz de Dios, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Conmemoramos hoy a Santa Clara, que en el siglo XIII siguió las huellas de su paisano, San Francisco de Asís. Promovió la vida contemplativa monacal, los religiosos y religiosas de clausura, realizando el lema del apóstol San Pablo, Vuestra vida está escondida, con Cristo en Dios. Conviviendo en la pobreza evangélica, en seguimiento de Cristo, dan a la iglesia y al mundo un alto ejemplo de sabiduría cristiana. Así fue Santa Clara, Virgen sabia y prudente, que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. De pie recibimos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Conemaría es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con Dios Espíritu. La iglesia celebra hoy la memoria de Santa Clara, Virgen. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, y por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por un año más de vida de Yolimar Viva, por la pronta recuperación de los enfermos, especialmente, de Pedro Pablo Infante, de Dila Mérola Vega, Sandra Carolina Pérez Medina, y Juan Vicente Pérez, Margarita Peña Coromoto Mendoza, Silvia Roja. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fray Inesto Rivera, por Ligia Esperanza Solano de Quitia, a siete años, por Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miria, Gregorio y Luis Pérez, por Milton Parra, Alirio Viva, Adela Mende, Miguel Ramírez, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibizay, Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, Massimiano Zambrano, en el séptimo día, el novenario, María del Carmen Peña, Walter Alexander Vega. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego, a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios misericordioso que piraste a Santa Clara Un ardiente amor por la pobreza evangélica Con senos por su intercesión Seguir a Cristo pobre y humilde Para que podamos contemplarte después En el reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hico Que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Pregunta a los tiempos pasados Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo Una cosa tan grande como esta Se oyó algo semejante ¿Qué pueblo ha oído sin perecer Que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo A fuerza de pruebas, de milagros y de guerras Con tan mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? A ti se te ha concedido ver todo eso Para que reconozcas que el Señor es Dios Y que no hay otro fuera de Él Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte En la tierra te mostró aquel gran fuego Y oíste sus palabras que salían del fuego Él amó a tus padres y después eligió a sus descendientes Con su gran poder en persona Te sacó de Egipto Desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú Te hizo entrar en su tierra y te la dio en herencia Como puedes comprobarlo Reconoce pues Y graba hoy en tu corazón Que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra Y que no hay otro Cumple sus leyes y mandamientos Que yo te prescribo hoy Para que seas feliz tú y tu descendencia Y para que vivas muchos años en la tierra Que el Señor, tu Dios, te da para siempre Palabra del Señor Te alabamos Señor Recordaré los prodigios del Señor Recordaré los prodigios del Señor Recuerdo los prodigios del Señor Recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus obras Y considero tus maravillas Recordaré los prodigios del Señor Dios mío Dios mío Tus designios son santos Que Dios es tan grande como nuestro Dios Tú, Dios nuestro, hiciste maravillas Y le mostraste tu poder a los pueblos Recordaré los prodigios del Señor Con tu brazo rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Condujiste a tu pueblo como a un rebaño Por medio de Moisés y de Aarón Recordaré los prodigios del Señor Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí La encontrará ¿De qué le sirve a uno Ganar el mundo entero Si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio Para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre Ha de venir Rodeado de gloria De su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces dará a cada uno Lo que merece Lo que merece Sus obras Yo les aseguro Que algunos de los aquí presentes No morirán Sin haber visto primero Llegar al Hijo del Hombre Como Rey Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Santa Clara Ruega por nosotros La Iglesia celebra hoy La memoria de Santa Clara Algunos hemos leído la historia O han visto la película Y Santa Clara Apenas de dieciocho años Suplicó al hermano Francisco de así Que le permitiera Compartir su vida Especialmente La oración El desprendimiento Y la pobreza Así Se encerró ella En una casa En ruina Cerca de la Iglesia De San Damián Junto a la entrada De así Su hermana Inés Y otras jovencitas Se le unieron Para vivir Con absoluta pobreza Y ellas Fueron Las primeras Franciscanas Y murió Santa Clara Un 11 de agosto De 1253 A los 71 años Y fue canonizada En el 1255 Por el Papa Alejandro IV Muchos conocen Las clarizas Que vienen De Santa Clara En algunas partes No solamente En Venezuela Existen estas Congregaciones Religiosas Sino existen En todo el mundo Y se dedica Más que todo A la oración Y La atención A los más Necesitados Hoy Hemos escuchado En la primera lectura Libro Del Deuteronomio Hemos escuchado Aquella persona Que quiere Escuchar a Dios Y la única persona Del Antiguo Testamento Que hablaba Cara a cara Con Dios Moisés El personaje El pueblo Israelita El pueblo Israel Temía Como Dios Se les manifestaba A ellos Se les manifestaba No solamente Con trueno Relámpago O con estruendo Como lo dice La palabra Y por eso Hay un salmo Que dice La voz de Dios Es poderosa Ejecutora De sus órdenes Ha sido escuchada Por pocos elegidos Según La tradición Judía Ellos Al escuchar O a ver A Dios No podían ver A Dios Ni escucharlo Porque morirían Y la única persona Que se ponía Un velo En la cara Moisés Hablaba Cara a cara Con Dios Por eso El pueblo De Israel No quería Hablar con Dios Prefería Que el mensaje Llegara a Moisés Porque temían Que Fueran muertos A esto Lo que hemos Escuchado hoy En esta primera Lectura Del libro Del Deuteronomio En el capítulo Número 4 Hemos repartido Varias veces El Salmo 76 Recordaré Los prodigios Del Señor Si uno se pone A mirar Dios hace maravilla No solamente Al pueblo de Israel Sino a cada quien Personalmente Desde que nos levantamos Hasta que nos vamos A dormir Uno se pone A analizar Un examen De conciencia Como Dios La mano de Dios Ha estado ahí En medio De nosotros Y más con el pueblo De Israel Y por eso El pueblo Recordaba Todas las maravillas Que Dios hizo En esa huida De Egipto Hasta llegar A la tierra Prometida Y luego Dios Los bendijo Hoy Hoy hemos escuchado El Evangelio Según San Mateo Capítulo Número 16 Y hoy En el Evangelio Nos sitúa Claramente Frente al mundo Como el mundo Es radical En su planteamiento Y no Admite Medias tintas El que sigue A Dios Por eso Jesús Hoy en el Evangelio Dice Si alguno Quiere venir En pos de mí Nígase a sí mismo Tome su cruz Y me sigue Mateo Capítulo 16 El versículo 4 La vida Cristiana La vida Religiosa La vida Matrimonial O la vida Soltera No es fácil Tenemos que aprender A seguir a Cristo Pero para seguir a Cristo Hay algunas condiciones El esfuerzo personal Que hacemos Cada día En numerosas ocasiones Frente al sufrimiento Generado Por nosotros mismos O por otros Oímos Debemos Soportar la cruz Que Dios nos manda A veces cuando vienen Pruebas Vienen Dificultades Vienen Enfermedades Escuchamos esto Debemos soportar La cruz Que Dios nos mandó En ese momento Y Dios lo quiere así Vamos a A tomar este sacrificio Para santificarnos Y es como una carta Que Jesús escribe Para nuestro adelanto Allá en el cielo Las personas que sufren No porque Dios Quieran que sufren Sino que muchas veces Porque no nos cuidamos Porque Dios respeta La salud de cada quien Y a veces estamos enfermos No queremos ir al médico Y así sucesivamente Nosotros somos los mismos Que nos destruimos Pero a veces Le echamos la culpa A papá Dios Porque me vino Esta enfermedad Y decimos Que es un castigo Dios no castiga a nadie Si no somos nosotros Los que nos castigamos Hoy el evangelio dice Antes de cargar Con nuestra cruz Lo primero Tenemos que hacer Es seguir a Cristo Nosotros podemos cargar Muchas cruces Y así lo hacen Muchas personas Cuantos padres De familias Madres Jóvenes Niños O cualquier edad Sufren todos los días Pero cuando no hay Un compromiso Cuando no hay Una intención Esa cruz Es llevadera Esa cruz No tiene Como esa intención De que El Señor Nos quiere decir Hoy En el evangelio Antes de cargar Con nuestra cruz Lo primero Es que tenemos que Seguir A Cristo Y como lo seguimos Con las pequeñas cosas De cada día Cada quien En su rol Cada quien En lo que le toca Que hacer No se sufre Y luego Se sigue A Cristo A Cristo Se le sigue Desde el amor Y desde ahí Es donde Se comprende El sacrificio La negación Personal De esto Hemos escuchado Mucho Tantas personas Dice Padre Por amor Por los pecados De mi familia De la De mi vecino De los sacerdotes Y ofrecen Todos estos Sacrificios Primero por amor A nuestro Señor Jesucristo Hoy el evangelio También nos anuncia Quien quiere salvar Su vida La perderá Pero quien pierda La vida Por mi La encontrará Mateo 16 Verso 25 Por eso Es importante Aquí dos palabras El amor Y la misericordia Por amor Aceptamos Lo que nos viene Y Dios Que es misericordioso Lo que nos conduce Al sacrificio Aquellas personas Que sufren Lo aceptan Con amor Y con mucha Misericordia Todo amor Verdadero Engendra Sacrificio De una O de otra Forma Pero no todo Sacrificio Engendra Amor Por eso Dios es un sacrificio Perdón Dios no es sacrificio Dios es amor Porque el amor de Dios Como dice el canto Es grande Es maravilloso El amor de Dios No se mide A cualquier persona El amor de Dios Es diferente Dios lo olvida Todo Y por eso El amor de Dios Siempre está En primer lugar Solo desde Esta perspectiva Cobra sentido Cobra sentido El dolor El cansancio Las cruces De nuestra existencia El modelo A seguir Que el Padre Nos revela A esto Lo que nos anuncia Hoy El Evangelio Saber Llevar la cruz De nuestro Señor Jesucristo Muchos sufren Pero si no rezan Es el sufrimiento Es pasajero Y muchos queremos Cargar la cruz Pero hay que ponerle Intención Y no olvidar Estas dos palabras Amor Y misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración Oración de los fieles Oremos a Dios Padre Él está cerca De los que lo invocan Para que los Países Ricos Sean generosos Y hagan lo posible Por solucionar El problema Del hambre Persistente En los países Desde el tercer mundo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que los Que se sienten Insatisfechos Experimenten El hambre Por el verdadero Pan que sacia Plenamente Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que los Gobernantes Procuren Tenazmente Una mejor Distribución De la riqueza Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que los Cristianos Descubramos Los valores Que encierra La misa Dominical La reunión Fraternal La participación De todos La palabra El banquete Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por todo lo que Nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes Sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Por las Intenciones El Santo Rosario Por la paz De Israel En Jerusalén Y por un año Más de vida De Yolimar Vivas Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por la salud Mundial Por la pronta recuperación De Pedro Pablo Infante De Dilla Mero La Vega Sandra Carolina Pérez Medina Y Juan Vicente Pérez Margarita Peña Coromoto Mendoza Y Silvia Roja Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Steven Por Monseñor Raúl Vende Moncada Por Fray Néstor Rivera Por Ligia Esperanza Solano De Kitian A 7 años Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Y Luis Pérez Milton Parra Alirio Viva Adela Mende Miguel Ramírez Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Crudelia García De Blanco Luis Emilio Blanco Masimiano Zambrano Séptimo día El Novenario Y María Del Carmen Peña Y Walter Alessandre Vega Roguemos al Señor Por las vocaciones sacerdotales Y religiosas Pedimos por nuestro Seminario Mayor y menor Y por el aumento De estas vocaciones A la vida Religiosa Y sacerdotal Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Tomó el cáliz en sus manos Y dijo Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramó Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión No dejó el Señor Su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Orar hermanos Orar hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Acepta Señor Los dones que te presentamos En reconocimiento De las maravillas Realizadas por tu amor De la vida De Santa Clara Virgen Y a que nuestro sacrificio De alabanza Sea grato A tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo hemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo y de la tierra Porque al celebrar A Santa Clara Que por amor Al reino De los cielos Se consagró A Cristo Reconocemos Tu providencia Mirable Que nos cesa De llamar Al hombre A la santidad Primera Para hacerlo Participar Ya desde ahora De la vida Que gozará En el cielo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steve, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Inesto Rivera, Ligia Esperanza Solano de Kitian, a siete años, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Milton, Alirio, Adela, Miguel Ramírez, Anunciación, Isabel, Cristina y María, Natividad, Sara Tivisay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, Massimiano Zambrano, en el séptimo día del novenario, María del Carmen Peña, y Guarte Alessandre Vega, que se urmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, este siempre con todos ustedes, como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya, bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijo, te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor. Siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Amas al hombre sencillo, le das tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud, por la paz y la conversión. Decimos todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Renovados en la fuente de la salvación, te pedimos, suplicante Señor, que por la intercesión de Santa Clara, a hiriéndonos siempre más íntimamente a Cristo, merezcamos ser partícipes del reino de su gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. del Señor, Señor de la gloria. Amén. 건�ons en la lluvia, El Señor del México, Señor. irse en paz. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.